Queríamos los tres, está claro que el rival era complicado, que hace sus dos líneas de cuatro y sale a la contra muy bien. Es complicado a los equipos de Marcelino siempre generarle ocasiones y a la que te despistas te matan a la contra. Creo que el equipo ha estado atento a eso, ha sido muy intenso, quizá no ha habido muchas ocasiones de gol y bueno, reparto de puntos justo igual. Exceptuando una de Bazzu allí en la primera parte y el gol anulado con el pardón que ha hecho Iago, creo que hemos tenido bastantes llegadas, hemos rondado mucho el área, hemos tenido mucha presencia en campo contrario, en área rival y creo que a raíz de esa intensidad, de esa presión, el equipo mejora y el equipo, lo que decimos, tiene esa presencia en campo contrario que es lo que nos hace falta. A veces cuando llevas mucho sin ganar, pues te centras en lo fácil, entre comillas, en apretar, en correr, en trabajar, en esa intensidad y a partir de ahí crecer. Yo creo que hoy estaba claro que la primera premisa era esa y a partir de ahí, pues bueno, creo que se ha visto un atleti algo mejorado. Bueno, cuando llevas mucho tiempo sin jugar siempre tienes esa incertidumbre de cómo te vas a encontrar, sobre todo físicamente, pero bueno, creo que estamos todos preparados, los entrenamientos son muy buenos para eso, para que cuando nos toque entrar estar bien y bueno, dentro de lo que cabe, pues me he visto correcto.